La canción surgió por la necesidad de expresar lo que muchos sentimos, creo que cuando salimos de una relación que quizás no funcionó, que quizás no nos fue bien, tenemos prisa por olvidar y tenemos prisa por sentirnos bien y esta canción surgió para expresar esas trampas que le ponemos al corazón que a veces no funcionan. ¿Qué es lo que quiero decir con esta canción? Con los besos de alguien más, con las caricias de alguien más, el corazón resulta ser más tramposo que nosotros. ¿Qué es lo que quiero decir con Edwin Luna y la Tracalosa? Es una cosa extraordinaria y definitivamente en cuanto la terminé de escribir se la mandé, incluso la escribí cuando él me marca un mensaje, me manda un mensaje y me dice estoy buscando temas para mi nueva producción, yo le mandé dos pero no estaba segura que le iban a gustar y en ese instante me puse a escribir esta canción.